bienvenidos a todos a la capacitación del día de hoy vamos a estar realizando una webinar sobre inventario sobre un punto en particular que es la productividad de cancha de picking nos va a estar acompañando Sebastián Clark que va a estar como ponente especialista en DRP quien les habla es Pablo Ríos para los que no me conocen hoy voy a estar actuando de moderador soy supervisor de mesa de ayuda le voy a dar el paso a seba para que pueda empezar a compartir pantalla y les agradecemos a todos por parte qué tal muy buenos días a todos vamos a comenzar con la capacitación lo primero que vamos a estar viendo van a ser las configuraciones básicas que requiere el reporte de productividad de picking lo primero que necesitamos para poder hacer funcionar este reporte es configurar desde la gestión de depósito los datos que corresponden a la gestión de jornada laboral estos datos teóricos incluyen el turno de trabajo en cantidad de horas una una cantidad de minutos que tienen relación con motivos imprevistos y un con una cantidad de minutos que tienen relación con una momento de descanso que puede tener el operario en su jornada laboral y luego también es necesario parametrizar en cada cancha de picking recordemos que la cancha de picking lo que hace es agrupar almacenes donde nosotros ubicamos los diferentes productos dentro de esa cancha de picking nosotros parametrizamos la cantidad de bultos por hora por persona que puede ser completada mediante la gestión del pico cada cancha puede tener un dato distinto correspondiendo al tipo de mercadería que contenga cada una por supuesto bien esto es configurable para cada cancha individualmente en cada distribuidora dependiendo de lo que comercialice pasamos ahora sí directamente después de haber completado estos datos al módulo de productividad de picking el cual lo encontramos en distribución reportes productividad de piqueros esa es la ruta de acceso en la parte superior apenas ingresamos nosotros necesitamos definir el depósito sobre el cual vamos a hacer este reporte este análisis determinar un periodo el periodo como verán puede ser un periodo cerrado un periodo personalizado o sea un rango de fechas definido por el usuario el mes actual el mes anterior el día de hoy bien en este caso tomamos un periodo cerrado y por defecto el sistema me trae el mes actual bien el año por supuesto en la parte inferior vemos lo parametrizado en lo que tiene que ver con el turno de trabajo del depósito y un resumen del tiempo real trabajado dependiendo de esto que ingresamos pasamos a una vez que definimos todos estos datos a procesar y acá empezamos a tener datos que devuelve el reporte bien como primera medida tenemos algunos datos que ya fueron creados y a partir del paso del reporte del del irp gráfico al módulo web en donde tenemos un resumen de productividad por operario recuerden que esta es una versión demo por lo tanto que se realizan pruebas puede ser que algunos de los datos que no tengan una lógica y bien muchos datos estén cero como estamos viendo bueno acá tenemos operarios por ejemplo tenemos el operario morrodrigo que es el que ha sumado algunas planillas piqueadas y acá un poco lo que yo le decía puede ser que la productividad se vea desfasada porque al ser motivo de pruebas claramente el porcentaje de productividad ha superado el teórico que después lo vamos a ver debajo no en algunas fechas en particular bien quiere decir que se ha hecho mucho más rápido de lo que el sistema entiende correspondería al proceso en la parte inferior al resumen de productividad por operario vemos el resumen de productividad por cancha de picking acá vemos por cancha y por fecha por supuesto en ambos módulos está aperturado por operario cancha y también por fecha es la de la forma en que el sistema agrupa fecha y cancha principalmente la productividad en cada caso a cada costado vemos un gráfico que nos representa la productividad que nos dan los datos a la izquierda este módulo lo podemos acercar bien para mirar un dato específico una fecha y obviamente podemos correr hacia algún costado o el otro dependiendo de que fecha busquemos para mayor claridad en la visualización tanto en el superior como en el inferior también bien tenemos un campo de búsqueda este campo de búsqueda es justamente es sobre los ítems que tenemos en el detalle de la captura de la productividad los que tienen el asterisco por supuesto podemos buscar por esos datos bueno debajo ya tenemos desplegado el reporte en sí mismo con la primera columna que indica la fecha la fecha está determinada por la fecha de las planillas de carga aperturado por cada cancha que tenga planillas a piquear o piqueada en este caso también en cada una de las canchas tenemos el cada como ustedes verán tenemos la posibilidad de aplicar un filtro en cada una de estas columnas si vamos acá el filtro nos permite seleccionar una fecha en particular de todas las que tenemos disponible con datos lo mismo en cada una de las planillas de las columnas perdón de la planilla bueno nos presenta la cancha cuando llegamos a tener datos ya gestionados como vemos tenemos canchas que no han sido procesadas aún que están en blanco y otras canchas que ya tienen operarios que han estado trabajando en el piqueo de planillas vamos a tomar por ejemplo la cancha retornable de fecha 16 del 11 donde ya tenemos un porcentaje de piqueo realizado por el operario mor rodrigo en este caso recuerden que para que el operario pueda acceder a esta funcionalidad tiene que estar como personal de depósito y a su vez también es determinado como personal de picking personal de picking obviamente es obligatorio que tengan un personal un usuario del sistema asociado en este caso es otro personal de picking por supuesto pero la situación es la misma no personal de picking marcado y debajo el usuario asociado al mismo bien volviendo volviendo al reporte de picking vamos a ir a las diferentes columnas podemos tener ayudante 1 ayudante 2 esto también es algo que nosotros determinamos de doble mes al momento de ingresar previamente al proceso de picking propiamente dicho cuando nosotros tomamos el proceso nos apertura la posibilidad de cargar estos datos obviamente que el proceso se inicia con el usuario con el cual yo ingresado wms es usuario asociado al personal de picking define quién es el operario que está haciendo la acción tenemos en la columna de planillas a piquear tiempo después tenemos una columna que define la cantidad de bultos en palet completos que podamos tener en ese pique o que tengamos pendiente la cantidad de bultos a piquear la unidad de medida a piquear que está definida por la unidad de medida que tenga cargada cada producto no cada artículo un porcentaje de picking que por defecto siempre va a estar al 100% esto se va a modificar una vez que nosotros empecemos a completar la acción de piqueo planillas piqueadas obviamente acá ya entramos en columnas que nos indican qué grado de avance tenemos dentro del proceso de piqueo en este caso vamos a tomar esta planilla que fue tomada por el operario humor donde se piquearon dos planillas la cantidad de bultos piqueados fue de 36 definida la unidad de medida de estas 36 bultos en 4.3 la unidad de medida acá no me indica qué unidad de medida es por supuesto el avance que indica que el avance fue el 100% en este caso ambas planillas fueron piqueadas en su totalidad y acá empezamos a ver datos teóricos que nosotros hemos cargado para configurar este reporte por ejemplo en esta cancha en particular tenemos definido que la cantidad de bultos por hora hombre es de 150 bien este es el dato que nos trae esta columna y acá empezamos a ver datos teóricos estos datos teóricos quiere decir que el sistema hace un cálculo para definir por ejemplo cuántas horas hombre se requieren según el dato de cantidad de bultos por hora que nosotros parametrizamos para piquear esta planilla en particular en este caso el sistema define que esta cantidad de bultos debería realizarse en un promedio ideal de 14 minutos y a su vez también define como que esto es otro cálculo que hace por supuesto el sistema automática como que con 0,04 operarios esto debería ser completado bien es un dato teórico nada más no es que definitivamente siempre el número mínimo es un operario no por supuesto y dependiendo de la cantidad de bultos puede tener operarios ayudantes la cantidad de operarios real en este caso que fue uno por supuesto la cantidad de horas hombre que es lo parametrizado desde el depósito en este caso 6 horas 45 de jornada laboral productividad según personal disponible bien acá indica el personal disponible sería 4 y después nos muestra la columna de inicio de piqueo y finalización del piqueo real acá no hay parciales digamos una vez que tomó la planilla el sistema sigue wms en este caso sigue haciendo recuento de tiempo bien contabilizando el tiempo hasta la finalización efectiva de la misma bien no no es que parcialmente va guardando a medida que uno puede iniciando o dejando el proceso de piqueo sino que es corrido en este caso la cantidad de horas fue de 0,15 o sea 15 minutos de proceso y después tenemos otro otra planilla otra columna teórica donde nos indica según estos parámetros reales de cantidad de bultos nos indica en el tiempo que fue realizado este proceso de piqueo cuánto efectivamente hubiera sido su promedio de bultos por hora teniendo en cuenta lo que tardó o sea es un nuevo cálculo que hace el sistema para compatibilizar en cuánto hubiera tardado en este tiempo para completar una cantidad de x de bultos que en este momento a 144 contra los 150 que serían el ideal en la hora lo que nos da un promedio de productividad del 96 por ciento bien o sea bastante cercano a la realidad en cuanto al promedio que hubiera alcanzado tomando este ritmo de piqueo en una hora bueno como verán acá de abajo tenemos otros ejemplos donde por ejemplo en este caso el proceso de piqueo fue del 56 por ciento por lo tanto en este proceso de 15 minutos que le tomó hubiera piqueado 84 bultos sobre 150 según el tiempo que demoró en completar estos estas planillas con esta cantidad de bultos unidad de medida y demás datos que nos provee y en la parte inferior vemos algo completamente distinto donde la productividad fue muy por encima de lo razonable donde claro en un minuto piqueo una cantidad de bultos que a este ritmo en una hora hubiera completado 600 bultos lo cual da una productividad del 400 por ciento algo bastante fuera de lo razonable y acá volvemos a tener una planilla bastante razonable dentro de lo que es otro de las canchas que familiares en este caso donde este proceso de dos minutos en cuanto a la cantidad de bultos a piquear y demás me hubiera dado un promedio de 180 bultos en una hora lo cual comparado con los 175 que tenemos parametrizado acá en esta columna me da un porcentaje de 103 por ciento de productividad del operario en todos los casos vemos que el operario que realiza la acción fue uno obviamente como les decía acá vemos que tenemos otros operarios que también han estado generando piqueo en algunos casos verán que el 0 por ciento puede ser que el sistema no llegó a calcular en base a los datos que tiene por distintos motivos puede ser que sean números muy ínfimos en comparación a la productividad o que el determinado tipo de mercadería a lo mejor no esté del todo parametrizada correctamente y no esté calculando bien en este caso pero bueno vuelvo a repetirles versión demo puede llegar a ver algunos inconvenientes en cuanto a los artículos o cómo se muestra el piqueo en las planillas en una versión operativa normal funcional correctamente y sin ningún tipo de prueba testeo simplemente con horas de trabajo debería verse de una manera mucho más normal y sin estos baches o estos 0 por ciento que vemos acá básicamente este es el proceso de configuración de la gestión de este reporte obviamente reporte también tiene la opción de exportar a excel como casi todos los reportes que tenemos el líder p una vez exportado acá tenemos la planilla que nos ofrece son los datos en una planilla plana de excel con la cual nosotros podríamos después volver a trabajar en algún otro tipo de reporte que necesitemos o análisis que necesitemos hasta acá creo que con esto completamos lo que es la instructivo el instructivo la capacitación de este módulo si hay algunas consultas pendientes que tengan que ver con la parte teórica de esto podría sería el momento para hacerlas y poder ir respondiendo las para cargar estos datos sí o sí se tiene que tener WMS sí 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 básicamente el piqueo el proceso de piqueo es desde WMS así es y no tiene este módulo y yo si quiere ingresar con el usuario de cada operador a través de cómo cargo los datos esa es la parte que todavía me falta decirte al operario tiene un número de usuario el operario está el operario que tiene un dispositivo operador de picking tiene que tener un dispositivo móvil por supuesto ingresar con su usuario del ERP y contraseña al módulo WMS ir al módulo de picking de cargas y desde ahí ejecutar según los permisos que tengan porque acá vemos en el módulo de configuración que si bien por ahí no hace tanto al caso de reporte si hace a la funcionalidad donde yo puedo asignarle seguridad a los usuarios a qué cancha pueden de acceder o no de picking o sea qué quiero decir con esto podemos tener un usuario que acceda a la cancha retornable otro usuario que accede a la cancha 1500 y otro usuario distinto que accede a la cancha familiar es simplemente una estructura de cómo trabaja la distribuidora en ese sentido de esa manera si WMS ustedes a través de chess tienen pregunto de la ignorancia o hay que salir a buscar a otra empresa que trabaje en forma conjunta con chess no no nosotros tenemos WMS es un producto de nexving que si trabaja con chess y ERP lo pueden descargar desde el Play Store obviamente puede requerir un costo adicional no 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 costo adicional no tiene que está incluida en todos los packs que tenemos en la empresa lo que sí puede requerir de algún tipo de tratamiento técnico previo bien en caso de que no lo puedan hacer el parámetro para ingresar a WMS es mínimo es tener un almacén creado como mínimo en la base luego obviamente es ingresar y parametrizar la conexión de WMS dependiendo utilizando la ip y el puerto que usamos con el mismo ERP y luego de eso acceder a la herramienta para empezar a trabajar con la misma al ser una herramienta de inventario los usuarios que accedan sí o sí tienen que tener permisos para movimientos de stock por supuesto y después en el caso de picking específicamente ser operador de picking para poder entrar a ese módulo perfecto le agradezco montón me voy a poner en campaña a buscar gracias por favor no a ustedes gracias a él bueno les agradecemos a todos por participar vamos a finalizar la misma con la información que yo les les había brindado al principio para aquellos que tengan consultas sobre lo que brindamos hoy quieran ver el tema particularmente con nuestra mesa de ayuda nuestro mail es soporte en donde ustedes automáticamente van a poder mandar un mail y se va a crear un número de ticket en donde un operador se va a estar comunicando con ustedes les venía a hablar sobre el aula virtual el aula virtual es el campus que hemos creado hace ya un tiempo es aula virtual punto online punto com les quería comentar que todas las distribuidoras tienen un usuario gratuito para poder ingresar al aula virtual la verdad que lo super recomendamos que además de tener planificadas estas webinar subir las mismas y demás tenemos lo que son nuestras capacitaciones y vídeos cortos sobre distintos funcionamientos del sistema también vamos subiendo los vídeos sobre las actualizaciones del ERP si de las versiones 4 de la versión 5 que estamos sacando ahora de la próxima que va a salir que es la 5.1 siempre estamos subiendo los vídeos con las mejoras y la verdad que es una herramienta muy útil sobre todo para aquellas distribuidoras que se quieran ir auto capacitando para aquellas distribuidoras que tienen personal nuevo y quieran ir capacitando de hecho para que ustedes estén al tanto todas las distribuidoras han tenido un implementador los implementadores hoy en día utilizan el aula virtual para brindar las capacitaciones antes del go live o la salida facturación también sirve para poder tomar evaluaciones bien aquellos que quieran contratar sobre todo este tema de las evaluaciones un usuario extra del aula virtual pueden contactar con su comercial para adquirir diversos usuarios pero bueno un usuario gratuito lo tiene si no saben cuál es o nunca lo han utilizado pueden mandarnos una consulta a soporte y enseguida los gestionamos para que puedan empezar a utilizar bien también tenemos nuestro canal de youtube que es nextin nosotros vamos subiendo todas las webinar que vamos brindando mes a mes así que esos son los canales les agradecemos a todos por participar nos estaremos viendo en la próxima webinar espero que tengan una excelente jornada y